qué tal buenas tardes oigan el día de hoy quiero preparar un pollo completo aquí en la olla eléctrica presión y obviamente quiero compartirlo con ustedes y también medir el consumo de electricidad ya ven que les he compartido algunos vídeos utilizando la olla el horno y otros electrodomésticos la parrilla de inducción si quieren ir a verlos y darse una idea más o menos de su consumo entonces en esta ocasión les digo se me antoja preparar un pollo entero completo en la olla y lo único que voy a necesitar pues va a ser un poco de sal un poco de romero si ustedes tienen romero le pueden echar y si no pues no ajo yo en esta ocasión no tengo ajo y a cebolla o si lo quieren preparar en con verduras también les digo yo solamente ahorita nada más voy a preparar con esto sencillito y ya y de acuerdo al bimestre al costo del kilowatt del bimestre pasado fue de un peso con 74 centavos el antepasado se acuerdan que fue el costo de un peso con 72 centavos y ahora el bimestre pasado fue de un peso con 74 centavos lo que quiere decir es que subió dos centavos entonces ahora vamos a programar nuestro medidor de consumo y vamos a presionar la tecla de costo para que nos lleve entonces presionamos la tecla de función para que empiece a navegar ahí ahí está el 1 lo dejamos ahí te presionamos la tecla de función para que nos lleve al otro presionamos hasta el número 7 y otra vez la tecla de función para que nos lleve al siguiente cero y presionamos hasta el número 4 73 74 presionamos la tecla de costo para que se fije nuestro tarifa del costo del kilowatts entonces vamos a ponerlo vamos a conectarla si ahí se queda vamos a ponerlo así ya se prendió nuestra olla obviamente hay que ir a lavar el pollo pero yo voy a dejar este a trabajando la olla mientras pues lavo el pollo sí entonces entonces vamos a tomar el tiempo van 6 segundos 7 segundos sí y allá nuestro medidor obviamente está en ceros ya vieron no ahorita no está consumiendo nada de electricidad nuestra olla aunque esté conectada entonces les digo va por ahora le voy a poner este un litro de agua de agua simple a un poco de sal aunque en la pantalla se ve que es mucha sal no porque es como les diré está cayendo la sal en polvo entonces realmente es poca y vamos a echarle solamente un pedacito de cebolla les digo que no no hay ajo no no tengo ajo y un poquito de de romero se lo echamos por ahí yo creo que ya con esto así ya vamos a taparlo así y vamos a seleccionar la tecla de poultry o aves les digo aquí anda por aquí por aquí por aquí aquí está sale y nos da 25 minutos quiere decir que en estos 25 minutos va a estar nuestro pollo pero ya ven que se tarda como 20 minutos 15 20 minutos en llenarse de presión y posteriormente éste empieza a cocinar en cuenta regresiva los 25 minutos entonces me voy a ir a apurar a lavar el pollo y ahorita regreso aunque miren obviamente como ya empezó a calentar la olla pues ya empezó el consumo de electricidad y ya vieron 23 segundos 24 ahorita está consumiendo mil mil watts y la olla es de mil watts de potencia entonces ahorita vengo a ver pues ya regresé ya fui a lavar el pollo miren el agua ya está hirviendo y apenas pasaron 11 minutos ahora le ya nos ganó ahora este pues vamos a poner lo que vendría siendo el pollo bueno ahorita me voy a lavar las manos y vamos a meter el pollo así así ya vamos a limpiarnos las manos sí porque agarramos el pollo de todas maneras ahorita nos vamos a ir a lavar otra vez las manos vamos a echarle un poco más de agua yo creo que va a ser como medio una taza litro y medio litro y medio y un poquito más de sal y yo creo que ya con eso bueno le voy a echar la demás agua ya entonces les digo fue más o menos una taza un litro y medio así ya lo tapamos lo cerramos ya lo tapamos lo cerramos y listo entonces miren de los 9 minutos ahorita ya no está consumiendo electricidad pero pues ya saben que deja de consumir y vuelve a consumir y así entonces ya van 13 minutos y ahorita nos vemos a ver cuánto tiempo se tarda en llenarse de presión mientras me voy a limpiar aquí oigan pues ya va a empezar a cocinar el pollo y pasaron como 17 minutos 17-18 minutos más o menos en que se llenara de presión y empezara a cocinar nuestro pollo se me olvidó comentarles antes que el pollo pesa 2 kilos con 45 gramos según esto o sea que el pollito que metimos es de 2 kilos con 42 gramos y ya de los 18-19 entonces al ratito nos vemos en 24 minutos oigan pues ya pasaron los 25 minutos prácticamente y ya va a terminar la olla de cocinar nuestro pollo como ven y prácticamente pues van o me llevan 55 minutos el haber preparado este el pollo entonces pues le voy a dar unos 5 minutitos 10 minutitos y este ahorita le apago sale aunque ya una vez les compartí el vídeo del consumo de electricidad de la olla eléctrica estando en la función de mantener caliente que prácticamente no consume nada entonces este al ratito nos vemos oigan pues ya pasaron prácticamente 11 minutos y este pues ya le voy a sacar la lo que vendría siendo la presión entonces pues ahorita nos vemos ¡ah! está pesada y este y esto pues obviamente me va a llevar un minuto o dos minutos entonces ahorita nos vemos a ver pues ya terminó de sacar el la presión y se tardó ahora sí bastante 4 minutos entonces pues vamos a ver cómo quedó nuestro pollo ya le levanté la válvula por acá y vamos a ver ¡tarán! ahí está nuestro pollito sigue hirviendo pues está se ve genial no miren está bastante bien y ahora cómo lo saco a ver vamos a ver si lo puedo poner aquí en el plato y con unas pinzas y si se desarma a ver vamos a meterlo si se está desarmando miren la alita aquí ya vieron ¿cómo le hacemos para sacarlo? es que no quiero que se desarme a ver 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 así es como quedó se desarmó un poquito pero está bastante bien ¿cómo ven? wow ¿dónde está? ¿dónde se quedó la alita? por acá está oh me entró algo en el ojo miren la verdad quedó bastante bien pues sí aunque le hace falta un poquito de sal pero está genial y y ya sí se aprecia es que no les quiero mostrar de allá adentro pero está genial miren cómo quedó quedó bastante bien aunque les digo que le hace falta un poquito de sal y obviamente para acompañarlo se me entojó prepararlo y acompañarlo con con un arroz blanco que preparé antes en la olla te digo que me estoy volviendo creo que un experto bueno no es cierto todavía me falta mucho pero pues creo que voy mejorando y ya entonces en cuanto al consumo de electricidad ya vamos a pararla este en cuanto al consumo de electricidad prácticamente fueron 50 minutos de estar conectada a la olla solamente consumió por 50 minutos 28 estuvo consumiendo electricidad por 28 minutos y 13 segundos de los cuales consumió 0.479 kilowatts si esos 0.479 kilowatts los convertimos a moneda nos dice que nos costó 83 centavos el haber preparado nuestro pollo entero en la olla eléctrica a presión como ven 83 centavos estuvo genial ¿no? y pues prácticamente me llevó una hora y 16 minutos en haber lavado el pollo y haberlo puesto y los 17 18 minutos en que se llenó de presión y los 25 minutos entonces prácticamente fueron 45 50 minutos de conexión y de esos 50 45-50 solamente consumió 28 minutos y está así el pollito con un arroz tan no es que les presuma pero véanlo entonces ahí era lo que les quería compartir que si pueden cocinar un pollo entero en la olla eléctrica a presión con muy bajo costo de consumo de electricidad en muy poco tiempo ahí se pueden comprarse una olla de esta marca o de la que sea se la recomiendo al mil por mil si les gusta el video si les ayuda si les funciona si les aporta algo pues dejen su like y si no les gusta no les funciona no les aporta nada pues también dejen sus comentarios pero está genial todo bye bye